Te quisiera decir Como soy Y no lo sé Yo misma Se me antoja Quitarle la ropa A mi corazón Para que puedas Entrar a mi mundo Cruzando la puerta Y tal vez Si yo corro con suerte Te enamores de mí Te quisiera abrazar Muy profundo Y entregarme completa Que mis manos Dibujen tu nombre En el arte de amar Despertar de este sueño Y saber Que aún estás a mi lado Y tal vez Si yo corro con suerte Te enamores de mí Pero tú Debes volar Debes volar Otros caminos Y yo no puedo ser Cadena Ni prisión Disfruta siendo libre Amor mío Que a la vuelta del reloj Estaré yo Estaré yo Abrazarme profundo Y entregarme completa Que tus manos Que tus manos Y yo no puedo ser Mi prisión Recorre el universo Amor mío Que a la vuelta del reloj Estaré yo Que a la vuelta del reloj Estaré yo Callaré en silencio Me despediré y no diré que me muero por volverte a ver Porque tú debes volar hacia otros cielos Y yo no puedo ser cadena ni prisión Recorre el universo amor mío Que a la puerta del reloj, que a la puerta del reloj estaré yo